Se acabó la vacación. Este lunes regresaron a clases 1.200.000 alumnos de educación básica y 55.000 maestros. Los estudiantes volvieron a las aulas de 4.483 escuelas públicas de la Ciudad de México. En algunas escuelas hubo largas filas por la revisión y la colocación de gel antibacterial. La entrada a la escuela también provocó tráfico y transporte más lleno. Para el operativo de regreso se desplegaron 7.000 policías con 1.900 vehículos, entre ellos tres helicópteros. ¿Cómo viviste el regreso a clases?